Muy linda, a pesar de que es el segundo año que vengo, muy linda, nos ha cambiado la vida, ha sido otra experiencia después de ser mamá y abuela, es lindo, porque es un grupo que se ha formado, muy lindo, y a la vez grupo de amigas, y bueno, y la vergüenza, y la vergüenza por ser abuela y por ser mamá, pero no pasa por ahí, pasa por no estar en la casa, la vida se te va, no disfrutás, encerrada, y no, se disfruta, se vive, te haces grupo de amigas, festejamos los cumpleaños, aquí también compartimos todo, muy bueno, muy buena la idea de la UNI y la Gabi Müller, que se le dio por esto, por las personas adultos mayores, y está muy bien, muy bien, es vida, es vida, a mí me transformo, a pesar de que hago otros talleres también, pero muy lindo, muy lindo, esperamos con ansia, lunes, miércoles y viernes, van a ir a compartir este momento de 10 a 12 del día, y esta semana me ha tocado con mi nieta, porque queda solita, pero me la traigo, porque no me la pierdo, así que bueno, lindo, lindo chicos, muy lindo. Y además de la posibilidad de compartir, ¿qué actividades han realizado durante todo este verano? Bueno, ahora en el verano hemos hecho viajes, hemos ido al Paco Orral, y después hacemos gimnasia, que está bueno, cuando está feo que llueve, vamos al salón de gimnasia y hacemos actividades, todo con actividades, todo gimnasia, todo con actividades, sí, muy lindo, muy lindo, hermoso, esta idea para los adultos mayores, porque a veces no tenemos donde ir los adultos mayores, no hay un taller, no hay algo para compartir, y esto está muy bueno, muy bueno.